Hola mis amigos de Chaparra, mi nombre es Hernán Becerra, en este momento estoy haciendo información muy clara a todos mis amigos de Chaparra, una de la familia campesina, de que en este momento están en redes sociales dando una información que es negativa. Están diciendo que en este momento me encuentro en el municipio de Chaparra, en el encorrimiento de la Marina, la cual, toda esa información es negativa. En este momento como ustedes pueden ver, yo me encuentro en la ciudad de Bogotá, quiero informarles a toda mi comunidad de Chaparraluna, a mis amigos, al encorrimiento de la Marina, los que están diciendo que yo me encuentro en el encorrimiento de la Marina, si quiero decir, no es cierto, en este momento me encuentro en la capital de Bogotá, estamos cumpliendo con el decreto que impuso la señora alcaldesa, Claudia López, el decreto de cuartelamiento. En este momento como ustedes pueden ver, es la información que les estoy dando yo mismo, no como están diciendo en redes sociales, de que me encuentro en Chaparral, de que tengo el COVID-19, de que estoy haciendo todo lo posible que puedo llegar hacia el corrimiento de la Marina y que me han visto en el corrimiento de la Marina. A todos mis amigos que me están escribiendo en ese momento, los que me están llamando, los que están preocupados, les digo, es una falsa alarma y en ese momento el caso de los niños del señor alcalde, o para enrobarse, de que muy temprano llamó para informarse si es muy cierto o no es cierto la información que se está dando en redes sociales. Igualmente a la corredora, la señora Diana, igualmente ha llamado muy temprano para confirmar sobre este caso y que sí es cierto o no es cierto sobre este caso. Les informo a todos ustedes, a mirar a nuestro amigo Jesse Caena, a redes sociales, a Marina Estéreo, a todos. Les informo nuevamente que no es cierto lo que se está diciendo en este momento en el municipio de Chaparral. En este momento me encuentro, como lo pueden ver ustedes, en directo con ustedes, me encuentro en la capital de Bogotá, cumpliendo con el decreto que se formuló anteriormente, lo impuso nuestra alcaldesa Claudia López.